Lanzamiento oficial en Lima de la festividad en honor a la Virgen de la Candelaria. El último fin de semana, las calles del centro de Lima se ambientaron con lo mejor de la cultura puneña, pues se llevó a cabo un pasacalle, el cual daba inicio a las festividades en honor a la Virgen de la Candelaria, con miras al mes de febrero del próximo año. Agrupaciones de Morenada, Caporales y Diablada fueron los encargados de robar miradas en pleno corazón de la ciudad. Si bien la Municipalidad de Lima tiene a su cargo estos pasacalles cada fin de semana, el interés y la concentración que generan festividades como Candelaria está muy por encima de aquellas otras manifestaciones existentes en nuestro país. Esto obliga y genera un llamado de escucha a la municipalidad y autoridades para que se pueda realizar un plan de promoción de cultura que descentralice nuestra riqueza y así podamos ser testigos de qué tiene cada departamento por ofrecernos, en bailes, gastronomía, música, artesanía y un sinfín de actividades culturales. Cuéntanos, ¿sobre qué otras regiones del país te gustaría conocer mediante actividades como estas? Te leemos en los comentarios y no te olvides de seguirnos en nuestras redes como Voces TV, un espacio para todos. ¡Gracias!